hola amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo ahora lo que les traigo es esta 150 z esta moto nosotros le hemos hecho varios cambios estéticos y ahorita en el vídeo les voy a ir explicando qué se le ha hecho y los costos que han salido esta yo creo que es de las mejores motos de la línea z o digamos como que la mejor para hacer cambios estéticos no tan agresivos el primer cambio que se le hizo esta moto fue lo del faro y aparte es uno de las modificaciones que más se dan a notar en esta moto a esta moto le pusimos lo que es la tira de led una tira de rl y el housing en negro esto hace que el faro se vea como más profundo esta tira de led prende blanco y también ámbar la pintura que utilizamos para pintar el housing en negro es pintura automotriz este es un negro liso y en bicapa el costo de esta modificación fue de alrededor de mil pesos si ustedes quieren hacer esta modificación también tengo tutorial aquí en el canal otro de los grandes cambios que tuvo esta moto fue lo que es la pintura le pintamos varias piezas igual con pintura automotriz en bicapa las piezas que se pintaron son las tapas laterales esas venían solo en color plástico tal cual la salpicadera delantera que esa venía en color verde los rines los rines son en color blanco aquí se pintó en color negro igual en bicapa ahorita se puede apreciar más las tapas laterales ya brillan eso hace que la moto sea más llamativa también la pechera esa solo venía con su color del plástico normal también se pintó esto hace que la moto se vea como si estuviera más tirada al piso la moto también se le pintaron partes de los plásticos del tanque incluso también se detalló la pintura que ya viene de agencia la carcasa del faro también se pintó en negro porque también venía con partes verdes la salpicadera como pueden ver el brillo de esta pintura es mucho mejor que la que trae de agencia lo que me gustó de haber pintado estos rines en color negro es que se notan más y las barras se hacen se ven como que más delgadas otro de los detalles que tal vez aparentemente no se notan mucho pero hacen un gran cambio es ahumar las direccionales esto se hizo con una pintura especial para faros esta pintura es 100% traslúcida los costos de estos cambios de pintura son alrededor de 2500 esto también puede variar por el tipo de pintura que se está utilizando y quien te está haciendo el trabajo aquí les dejo una muestra de la calidad de nuestros trabajos tanto en pintura como en detallado a esta moto también se le agregaron sliders tanto para el chasis como en los rines el costo de esto es alrededor de 1200 otros accesorios que se le han agregado han sido como los espejos auxiliares gladson de policía portacelular cargador el led del faro tricolor y en cuestión de funciones como la función de intermitentes que es muy útil en las motos y que no todas la traen también se le agregaron luces de chasis y otro par de cosas que se me estaban olvidando es el escape y en las llantas todo esto que acabo de mencionar ha de tener un costo de alrededor de 6 mil pesos esto ya incluye la instalación ahorita vamos a probar la tira de led tanto en cuarto como en intermitentes y también los auxiliares y el foco tricolor que tiene en el faro como pueden ver pues la visibilidad es muy buena a pesar de que hay mucha luz todavía de día y también ahorita les voy a hacer la prueba de cómo se ve ya en la noche estos led que ven estropeando les pusimos un módulo de estrobo y aparte los pusimos también para que fueran fijos esto hicimos una modificación para que tuvieran los dos pasos igual también tengo el tutorial de cómo hacer eso el led que le instalamos es un tricolor con tecnología csp lo que hace esta tecnología es que no destella a menos que te pongas ya en la dirección de la proyección a esta altura si se ven no está destellando nada la cámara y los auxiliares son unos duales de 12 led en amarillo la importancia de traer luz amarilla es que penetre un poco más cuando está lloviendo o cuando hay neblina y también tienen función de estrobo todas las funciones las colocamos con un interruptor aparte lo que es la luz fija el estrobo y la de la tira de led color blanco para la luz de chasis colocamos tres módulos uno de cada lado del tanque y uno en la salpicadera trasera ahorita como hay mucha luz no se aprecia demasiado para mi gusto creo que todo lo que se le ha hecho ha estado bien igual a mí no me gusta combinar muchos colores es por eso que sólo escogimos el negro y el verde pero con el verde lo redujimos a como venía de agencia para que fueran sólo como detalles y no contrastará tanto con toda la moto así es como ya se ve la moto en la noche ahora sí se nota más la luz de chasis y otro detalle que también quería volver a mencionar es que las direccionales se pueden ver muy bien a pesar de que se pintaron de color negro aquí mismo en el canal tengo vídeos de cómo pintamos las motos del proceso y el tipo de material que utilizamos si tienen alguna duda sobre el proceso de alguna instalación igual pueden preguntar en la caja de comentarios cuando se trata de modificar una moto ya sea desde el motor o estéticamente recuerden que todo pues es cuestión del gusto del dueño y es muy difícil que recuperen la inversión cuando quieran vender un vehículo ya modificado porque pues no toda la gente le va a agradar o no toda la gente va a querer pagar por los accesorios que tal vez para ellos se les haga innecesarios así que ustedes ya se pueden dar una idea de más o menos cuánto sale personalizar una moto y como les dije los precios pueden variar tal vez ustedes tienen algún amigo un primo que lo hace por cinco pesos pues está bien sólo que también la calidad de cada producto va a cambiar y mi consejo es pues modifiquen a sus necesidades y a sus gustos en cuestión de seguridad esta moto se le agregó una alarma un movilizador de presencia y también un gps esas tres cosas por lo regular llegan a tener un precio entre 4 mil a 5 mil pesos que instalados para mi opinión creo que esto debe ser de lo primero que le debes de instalar a tu moto aquí les dejo otras tomas de la moto y como suena es escape esta es otra luz que se me había olvidado agregar lo que es el código de stop en conclusión yo creo que en esta moto se ha invertido alrededor de 18 mil pesos contando algunos detalles que se me hayan escapado entonces después de haber visto ya todos los cambios que se le hicieron a esta moto tenemos otra pero la original y ahorita van a ver ya la comparación con las dos al mismo tiempo creo que el haberle pintado varias piezas en negro y dejar menos en verde o tener menos combinación de colores hace que la moto se vea como más sólida incluso el pintar casi todos los plásticos o tener todos los plásticos pintados hace que en la moto se vea de mejor calidad esta moto se modificó a gusto del cliente y con algunas sugerencias que nosotros le dimos pero igual ustedes en la caja de comentarios pueden agregar que no podíamos poner lo que se les hizo que estaba de más para poderle quitar y como se vería mucho mejor ya sería todo por este vídeo no olviden dejar su comentario un like suscribirse y visitar todas nuestras redes sociales las redes sociales y y y y y y y Gracias por ver el video.